Algo está pasando, algo está pasando, son dos integrantes de la cafetería que... Están llorando. Pasa algo, pero eso es fuera de show. Al parecer... Está llorando, Emma, huevo. Al parecer la prueba de embarazo salió... No, Emma, no hable. No, perdón. Sí está llorando, Emma. ¿Puedes explicar? ¿Tienes pánico a las alturas o qué es lo que pasa? ¡Está embarazada! ¿Qué pasa, Madalina? Llora en este momento, Madalina, porque... Oye, ¿te estás acordando de qué te acuerdas? Lo que pasa es que yo de chiquita tuve, o sea, una historia en el agua y la verdad... ¿Se subió? Se subió una bicicleta, ¿sí? ¿No? Y luego... Y luego había mucho bollo, mucho bordo, ¿sí? A ver, pero... Maruca, ¿qué te pasa? Está llorando porque llora ella. Yo tengo mucho miedito, yo no me quiero tirar, toro. Maruca. 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 Tú tienes que... Porque tú no te vayas a convertir en mala. Sí, me voy a comer. No, no quiero convertirme en mala. ¿Qué crees, Agapito? Yo creo que tiene dos grandes razones para no aventarse. Y una es que no sabe nadar. Y la otra es que no le gusta mojarse el caballo. Y aparte necesito un flotador para poder hacer flotar. Oye, Maruca, últimamente te veo muy crecidita. Es que... Échala pa'l, toro. Sí, un poquito. ¿Sí? Ajá. Mira, ¿te caíste o algo así? Toro, yo no me quiero tirar. Pero tu mejor amiga, Orata, lo logró. Ahí está la prueba. Sí lo puedes hacer, Maruca. Bueno, me dejas ir a agarrar un poquito de aire y ahorita regreso. Ok, hashtag que salte Maruca. Oye, pero esto si me promete que saltas de la plataforma de 10 metros. Más peligroso, señor toro. ¿La de arriba? Sí, pero eso es muy peligroso. Marusca, ¿estás segura? Me llamo Maruca, no Marusca. Pues que la... Ah, pues qué humor. Sí, 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 está bien, está bien. Pero déjame agarrar. Ok, ve a tomar aire. Por favor, 10 metros. Dígame. Ah, ok. Hola, sube. Ok. ¿Sotelo? ¿Listo?